Cuánto me gusta cantar con la banda Con los de mi raza me siento feliz Yo soy Pochita, californiana De Sinaloa mis padres son Y mis costumbres son mexicanas Mi sangre es brava y le canto al amor Toquenme ahorita Lamberto Quintero La puerta negra y camioneta gris Y me acompañan tristes recuerdos A Sinaloa cantaré desde aquí Brinden muchachos que al son de la banda Y conjunto norteño les voy a cantar Pa' que no añoren su pueblo querido Si aquí en California el México está Viva Durango y los sinaloenses Es gente alegre que sabe gozar Y si alguien duda de sus valientes Con sus corridos se puede informar De Chico Fuentes, Félix Callardo Caro Quintero, Pedro Avilés Y que la banda siga tocando A Sinaloa cantaré hasta el morir 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 Gracias.